Alacrancillo D.D.J. musicalizando tu vida ¡Ay, familia Torres! ¡Ay, en mi rancho! ¡Uno, dos! Madre mía de Guadalupe Deme licencia, señora De regresar otra vez Con mis padres que tanto amo Que no ve que están llorando Y yo nada puedo hacer Mi pueblo está consternado Mis amigos, mis hermanos Aún no lo pueden creer Que en esa maldita mina Se me acabara la vida Mi novia no volví a ver He estado oliendo en el alma Ver sufrir a quien me ama Yo sin poder reaccionar Dios mío, dale ya la calma Mira cómo está mi casa Mi madre bien triste está Y es que ella me despedía Cada vez que yo salía Con su humilde bendición Mi padre con sus consejos Tal vez no me hizo perfecto Pero pa' mí es el mejor Hoy se despide un ranchero Que usaba bota y sombrero Y entre los cerros creció Su madre no se resigna A Dios implora y le grita Que por qué se lo llevó Mis compañeros mineros Ahí les dejo mis recuerdos Mi amistad, mi buen humor Mis chistes, mis jugueteos Mi juventud y mis sueños Ya van con rumbo al panteón Se va, la vida se acaba Cuando menos lo esperaba Mis sueños no realicé Te peguanes, me despido De tu mina y mis amigos Ya jamás regresaré Allá en el panteón del 12 Una cruz lleva mi nombre Felipe Torres soy yo Con fecha de 29 Junio 2019 Que a mi familia marcó Que a mi familia marcó Música Música